¡Hola muy buenas! Espero estén de lo mejor. En esta ocasión estamos aquí de regreso en otro videito más de Blue Archive en el cual estaremos haciendo la raid que se nos agregó esta semanita, que viene siendo la raid de Shiro y Kuro en su modalidad Insane, ¿no? Esta guía la voy a usar haciendo simplemente para aquella gente que no tenga ya sea estudiantes como esta Casusa de Año Nuevo, como lo que viene siendo esta Arisumate más que nada porque ya saben muy bien que estas dos están siendo muy utilizadas para poder generar el máximo puntuaje en esta raid, ¿no? Vamos a utilizar el modo Insane. Este equipo también lo pueden utilizar para el modo Extreme, así que pueden tomarlo en cuenta. Este es el primer equipo que estaremos utilizando para la primera fase, ¿ok? Para la primera fase, en este caso, estaremos utilizando este equipo que nos ayudará muchísimo para poder generar muy buen daño y pasar rápido a la segunda fase, ¿no? Hay algunos cambios significativos que puedes tomar en cuenta. Ahí están viendo todo su equipo de cada uno de mis estudiantes, pero puede ser algunos cambios si es que no tienes algunos personajes. Hay tres estudiantes importantes que, eso sí, no puedes cambiar. Por ende, ellas son esta Izuna. ¡Qué bonita! Junto con esta Haruna y también esta Shizuko Normal. Estas son las tres estudiantes que no puedes cambiar, que sí necesitas forzosamente en este primer equipo para generar un poco más de daño. Claro, claro, claro. Puedes cambiar algunas cosas si tienes que hacer daño nuevo y todo eso, pero les digo, ahorita no estaremos utilizando esos estudiantes porque, pues, para esos estudiantes, pues, hay otro equipo mejor, ¿no? Pero, en este caso, para este equipo estaremos utilizando a lo que viene siendo Izuna de verano. A esta Izuna de verano la pueden intercambiar por lo que viene siendo esta Shizuko de verano. ¿Por qué? Si no tienen una Shizuko de verano, entonces lo que yo te recomiendo es tomar prestado a una yuca deportiva, ¿no? Se dan cuenta que aquí también pueden tomar prestado a esta yuca deportiva que también hace la misma chamba, ¿no? Para aquellos que no estén muy enterados de esta raid. Más que nada porque esta Shizuko de verano nos ayuda muchísimo para poder reposicionar a nuestros estudiantes, que es algo que necesitamos forzosamente en la primera fase para evitar los daños de este enemigo, ¿no? Así que esta Izuna de verano la puedes cambiar por yuca deportiva y esta Shizuko de verano la puedes cambiar por lo que viene siendo algún buffer, ¿no? Como lo es Himari, que es muy buena, como lo que es yuca de año nuevo. Además de que también por Ako, ¿no? Puede ser. Puede ser, pero hay variantes, ¿no? Hay variantes. Y esta Wakamo la puedes intercambiar por lo que viene siendo esta Hasumi deportiva, ¿no? Es la misma, hacen la misma chamba. Tal vez un poco menos de daño, más que nada por el terreno. Bueno, ya saben muy bien que ahorita mismo nos estamos enfrentando a este Shiro y Kuro en terreno de ciudad y es por eso que esta Haruna ayuda muchísimo para generar muy buen daño junto con esta Wakamo también, ¿no? Así que vamos a estar utilizando este equipo para poder derrotar la primera fase. Vamos a ver cómo nos trata nuestro querido y amigo Shiro, el cual ya saben muy bien, es puro RNG en esta primera fase, especialmente en la cuestión de las pelotitas. Importante, por favor, eso sí, no se les olvide comenzar con esta Shizuko de verano al principio, Wakamo y lo que viene siendo esta Izuna, especialmente por las pelotitas, ¿no? Se dan cuenta que nos están lanzando estas pelotitas, las cuales tenemos que esquivar con esta Shizuko. Y aquí viene una detención muy bonita, ¿no? Wakamo, Haruna habilidad básica, Haruna habilidad X y aquí vamos a mover a Izuna a este lado para poderla mover ahorita mismo. Ahora vamos a esperar la habilidad básica de esta Shizuko y vamos a poner la barrera, ¿no? Se dan cuenta que ahí entra muy buen daño. Ya saben muy bien que al rebotar las pelotas que nos da este Shiro, podemos generarle muy buen daño, ¿ok? Gana una reducción, o mejor daño, ¿no? Le podemos hacer, ¿no? Así que vamos a ver cómo es que nos trata ahorita nuestro señor RNG. Ok, voy a mover a Izuna a este lado. Voy a tratar de mover a Haruna a este lado antes de que se muera. Bien. Vamos a utilizar otra vez a esta Wakamo. Vamos a usar a esa Haruna. Wow, esto es un muy mal RNG. Tal vez no, ¿eh? Tal vez no. Simplemente me quedaría mover a esta Izuna. Sí, está muy bien. Movemos. Usamos esta Shizuko aquí. Repetamos la pelotita, usamos a Wakamo y posiblemente pasemos a la segunda fase sin ningún problema. Nice, ahí está. Tenemos la segunda fase. En la segunda fase aquí ya simplemente es hacer lo mejor que puedan de daño. Ok. Ok. Aquí voy a utilizar esta Izuna. Voy a utilizar, ahorita mismo a esperar, a esta Izuna normal. Aquí mero. Aquí voy a tratar de usar a esta Shizuko. A ver, ¿me dará tiempo? ¡Oh! Sí me dio tiempo. Pero creo que sí le pegó, ¿eh? Ay, no. Haruna. Haruna se murió, güey. Qué triste, güey. ¿Qué se le va a hacer? Ok. ¡No! ¿Por qué? Izuna, de verano tú no mueras. Tú no tienes que morir. Tú eres el carry del equipo. Bien. ¡Uh! Esto es malo. ¿Podremos proteger a Wakamo? ¡Ay, sí, güey! What the fuck, ¿eh? Esa es Shizuko. El mejorar a Shizuko a cinco estrellas con arma única. ¡Uy, eh! Es Goti, ¿eh? ¡Auch! Solo que esta Izuna ya no tiene mucha vida. ¡No! Ah, la pongo aquí. A ver. ¡No! Ok. Eso está muy roto, banda. Eso está muy, pero que muy roto. ¡Wakamo! ¡Pégale! ¡No! Izuna. Se volvió Izuna. No sé qué hice. ¡No! ¿La poder proteger? Uy, no. Pero es que vienen de dos lados. A ver. ¡Wakamo! ¡Wakamo, Dios! Está muy genial, güey. Está muy genial lo de Shizuko, ¿eh? ¡Oh, my God! Esa barricada. What the fuck. Ese carrito. Ese carrito de... De comida. Lo que aguanta, banda, ¿eh? Maldita muralla china que coloca esta Shizuko normal. Pero es lo que pueden hacer. Bien. Para un segundo equipo, por si es que no lo completan con el primer equipo. Lo pude haber completado con el primer equipo, ¿eh? Eso sí. Déjenme decirles. Pude haberlo completado con el primer equipo, pero... Me divirtió mucho cómo empezó... Cómo empecé a proteger a Wakamo como si... Como si de ginas de tratar. ¡Ah! Ese, güey. Este no. Vamos a entrar con el segundo equipo. El cual vamos a utilizar este de aquí, ¿ok? Esto es simplemente por si es que no lo completan en el primer equipo. Que posiblemente, obviamente, no lo hagan. Este... Pero vamos a utilizar este de aquí, ¿no? Este de aquí puede también... Hay algunos cambios significativos que puedes tomar en cuenta. Pero... Se dan cuenta que hay un hueco, ¿no? Y ahí están viendo el equipamiento de todas mis estudiantes, ¿no? Se dan cuenta que hay un hueco. Pues en este huequito, lo que estaremos usando es una Izuna aliada, ¿no? Una Izuna aliada. La cual... Yo creo que esta... A ver. Esta tiene arma única. Esta tiene arma única. Cuando tienen el plus es que tiene arma única. Esa es la buena. Esa es la buena, banda. Así que... Vamos a ver. Tomar prestada esta Izuna. Y este es el equipo que estaremos utilizando, ¿no? Les digo, hay unos cambios que pueden hacer. Si es que no tienen esta Hoshino de verano, pueden cambiarla. Por lo que viene siendo esta... Chinatsu de aguas termales. Yo no la tengo. Por eso es que utilizo esta Hoshino de verano, ¿no? Esta Hasumi deportiva, pues como es gratuita, la puedes utilizar igualmente. Y esta Asuna, junto con esta Izuna, son muy buenas para esta segunda fase porque se pueden mover y pueden esquivar los carros de este Kuro, ¿no? Por último, te usaremos a esta Ako y Himari. Pero si no tienes a Himari, puedes cambiar ya sea por esta Kotama o para más daño azul. Como lo que viene siendo esta Hiroha. No creo que tengan... Si no tienen a Ako, no creo que tengan a Fuka daño nuevo. Pero si la tienen, también la pueden utilizar. Pero, pues, mejor utilicen a Ako, ¿no? Y en este caso, en lugar de Himari, ¿dónde está? A esta Akane, ¿no? Esta Akane también se da muchísimo porque nos aumenta el daño místico de todos los aliados. Lo cual lo pueden tomar en cuenta, ¿ok? Si es que la tienen, pueden tomarla en cuenta. En lugar de esta Himari, utilizar a esta Akko y simplemente puedes aumentar el daño un poco más de tu equipo, ¿no? Así que aquí mismo lo que vamos a hacer es simplemente hacer que esta Izuna sea la Carry, ¿no? Así que la vamos a colocar como primera habilidad. Eso es importante, ¿ok? Y nada más. Deben tomar algo en cuenta que para esta segunda fase hay patrones importantes para poder mover bien a esta Izuna normal, ¿ok? Más que nada para evitar todo tipo de daño. Para evitar todo tipo de daño, ¿ok? Que en este caso, miren, por ejemplo, aquí en el primer intento es colocarla más o menos en medio de la estrella. Y ahorita mismo voy a empezar a buffear con esta... Con esta... Ok. Estoy haciendo muy bonito daño. Vamos a mover de nuevo a esta Izuna. Esperamos su habilidad básica. Ahí. De nuevo ahí. Usamos esta Hazumi simplemente porque hace muchísimo daño igualmente. Y aquí nada más empezamos a buffear de nuevo a esta Izuna, ¿no? Ella hará todo el daño. Y entonces este Kuro explotará, ¿no? Se dan cuenta que tanto Hazumi Deportiva como esta Izuna normal hacen muchísimo daño. Hacen muchísimo, pero que muchísimo daño. Y ahí está, ¿no? Ahí tendremos un muy buen récord disponible para guardar. Y eso es lo que pueden hacer para poder completar este Shiro y Kuro en modalidad Insane. Y les digo que también les sirve este mismo equipo para poder completar fácil y sencillo. Sin ningún problema de estarse ahí quemando la cabeza con esta Izuma. Cada día para el modo Extreme también, ¿no? Modo Extreme, modo Insane. Estos dos equipos son muy buenos simplemente porque te ayudan demasiado para poder hacer esta raid sencilla, ¿no? Ya el modo Torment ya es un caso totalmente diferente en el cual pues necesitarás más de seis equipos, ¿no? Así que eso es lo que podemos hacer para poder farmear esta raid y obviamente obtener grandes recompensas. Y ya por último, una vez completes la raid, ya saben muy bien. Importante que se gasten su ticket, su ticketcito en el modo Torment mínimo para que lo pierdan. Ya que saben muy bien que obtienen una recompensa simplemente por participar, ¿no? Por, ay mira, toma, nada más por participar, ¿no? Y en este caso son 100 de Pyroxen. Ojo con eso, 100 de Pyroxen, lo cual es algo muy bueno para poder ahorrar o más que nada para juntar otro pool. Por si es que te falta algo, algún estudiante, ¿no? Algún estudiante, ya sea esta Arisu o lo que viene siendo esta Toki. Y ya saben muy bien que esta raid es muy importante hacerla diariamente porque nos da increíbles recompensas. En este caso, aquí está mismo. Nos da tanto muy buenos reportes, muy buenos materiales, el link más globales y también créditos. Además de que también otras grandes recompensas especiales cada día por hacerlo, ¿no? Lo cual es algo muy, pero que muy bueno. Además de Pyroxen igualmente. Y ya saben muy bien que las monedas de raid son muy, muy buenas para poder intercambiar en la tienda de la esquina. En esta tienda de aquí, en este apartado. Por algunos fragmentos de algunas estudiantes, ¿no? Especialmente las moradas que son las que más, por así decirlo, poderosas son. Las que más recomiendo son esta Azusa. Esta Azusa es la primera que tienen que sacar. En las amarillas está Makin. Es la primera que tienen que sacar. Después lo que viene siendo esta Momoi. Y en las moradas después de aquí, yo creo que me iría por esta... Es que las dos son muy buenas. Tal vez iría por Midori para que complemente a Momoi y así puedan generar un poco más de daño. Y ya después saco Hauru, ¿no? Pero es que las dos son muy buenas y las pueden sacar a las dos muchísimo mejor. Porque la verdad son estudiantes tres estrellas que realmente te pueden... Bueno, más que nada te regalan, ¿no? Simplemente por hacer las raids. Todas las demás se pueden dar cuenta que son omitibles. Acá yo solo la compré porque... Para tenerla a nivel máximo y porque me sobran de vez en cuando monedas de raid. Pero se dan cuenta que estas monedas de raid las puedes intercambiar por discos, libros, de cualquier academia. Simplemente para poder mejorar a tus estudiantes a nivel máximo. Y así puedes hacer las misiones muchísimo más rápido. Esto ha sido todo sobre la raid. Espero que les haya gustado muchísimo estos equipos, ¿no? Para que lo puedan hacer diariamente fácil sin quemarse el coco. Yo de mi parte, bueno, estaría tal vez intentando ahí hacer unos intentos con el equipo. Por eso decirlo, meta para el mejor puntuaje. Pero no sé muy bien, ¿eh? No sé muy bien si ahorita mismo ya hay gente del club que tenga a esta arizo a nivel máximo. No lo sé muy bien. Ahí díganmelo. Si están viendo algunos del club que tengan arizo, por favor que me lo comente para poder utilizarla. Bueno, para poder darle un try al equipo. Ya que ayer creo que no vi ninguna. Así que, bueno, si es que aparece algún arizo ahí misteriosa con arma única a nivel 50. Pues les daré algún intento y pues en este caso se lo estaré subiendo, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar este equipo. La verdad es que no tendrán ningún problema. Simplemente es con esto. Estos dos equipos hacerlo diariamente. Y pues ahí tendrán sus grandes recompensas. Tanto para el modo insane como para también pasar el modo extreme. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo me despido. Muchísima suerte a todos. Y nos vemos en un próximo videíto. Bye.